Todo confirmado en San Lorenzo para enfrentar a Racing, mañana 11 inicial que Rubén Darío Insúan nos contó en conferencia de prensa. En el arco va a estar Batalla, en la línea de fondo aparece Luján porque va a jugar Rafa Pérez por un lado, Luján como libero, Hernández por el sector izquierdo. En mitad de cancha sigue G.I. Elías Larroca, Sánchez, Jordi Braida y arriba los tres delanteros con Leguizamón, Vareiro y Barrios. Mañana el ciclón 19.30, visita Racing en la Avellaneda donde no gana dos seguidos desde hace 15 años. ¡Gracias!